Entonces, vamos a redondear este número al décimo más cercano. Voy a poner mi número en mi tabla de valor de posición y voy a decir, ¿qué dígito está en los décimos? El 4. Ok, perfecto. Paso número 1. Voy a subrayar el 4 en los décimos y lo voy a encerrar con el dígito de la derecha. Entonces me queda el número 46. Acá abajo voy a hacer una recta numérica chica nada más, no tiene que ser muy grande. Y me voy a preguntar, ¿el 46 está entre qué decenas? Entre el 40 y el 50 del otro lado. Bien. Paso número 2. ¿Qué número está en la mitad entre el 40 y el 50? El 45. ¿Y quién está detrás del 45? El 44. El 44. Bien. Paso número 3. ¿Dónde voy a encontrar el 46 en esta recta numérica? ¿Antes o después del 45? Después. Justo después. Debe estar por acá más o menos. El 46. Entonces yo me voy a preguntar, ¿el 46 está más cerca del 40 o está más cerca del 50? 50. Del 50. Entonces significa que voy a cambiar al 46 por 50. ¿Qué voy a hacer? Para ayudarme más fácil, ese 50 lo voy a escribir debajo de los números que es encerrado en un círculo. Entonces el 50 lo voy a poner justo acá. Mr. Chávez, ¿qué? Pero. Ope, espérate un ratito. Entonces. 50. ¿Qué dijimos? Todos los números de la derecha, ¿qué van a pasar? Se van a volver ceros. Todos los números de la izquierda, ¿qué les va a pasar? Se van a quedar igual. Entonces este 8 va a quedar como 8. Este 4 va a quedar como 4. El punto decimal va a quedar como punto decimal. Entonces. Pero Mr. Chávez, usted me ha enseñado que cuando tengo ceros en el decimal, no los necesito usar, ¿no es cierto? Porque ¿te acuerdas cuando hicimos tabla de valor posicional? ¿Qué pasa con los ceros que no necesito? ¿Sí? Los pongo así, ¿verdad? Entonces. Cuando estoy redondeando decimales y me quedan ceros al final, estos ceros no los voy a usar. ¿Ok? Entonces el número redondeado al décimo más cercano simplemente queda como 48 y 5 décimos. Notas este, este símbolo no es el símbolo de igual, porque este número no es igual a esto. Esto es aproximadamente, ¿sí? Ese símbolo es de aproximadamente. ¿Qué significa? Que 48 y 465 milésimos es aproximadamente 48 y 5 décimos. ¿Ok?